Originario de Chavarrillo Estación, don Luis Gumercindo Pérez, se dedica desde hace 24 años a la elaboración de tejas artesanales. Unos tabiques pequeños son decorativos, son para interiores y igual unas piecitas que son recubrimiento, ya sea para plafón, para cocinas o para paredes. Fue la crisis cafetalera que comenzó en el 94 la que lo orilló a buscar otro sustento de vida en esta región del estado. Antes, al igual que muchas personas de aquí de la región, nos dedicábamos al cultivo de café que era lo general en toda la zona. Pero a partir del 94-95, pues el café desapareció como negocio y al igual que otras personas que se fueron a la albernería, carpintería, inclusive otras opciones o empleados, pues yo me decidí por. Puede decir que es artesanía, porque no es alfarería, porque la alfarería es ollas, cazuelas y utensilios para cocina. Y esto es 100% para la construcción. Esta es tan solo una muestra de los trabajos artesanales que usted puede encontrar en un rincón veracruzano llamado Chavarrillo Estación. Para Encuentro Informativo, Magnolia Reyes.